Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema en este video es, ¿es bueno darle atún de comer a un gato? ¿Correcta alimentación felina? Para ampliar la información, dale click al enlace que te dejamos en la descripción del video. Ahora mismo, iniciamos con el tema. El atún, o pescado azul, es muy consumido por los seres humanos y otros animales. Los gatos son amantes del atún y de hecho es un buen alimento para ofrecérselo. En este video te mostraremos las diferentes formas de darle atún a nuestro gato, si es en lata, fresco o cocinado, y por cuánto tiempo es recomendable dárselos. Hablemos primero de las contraindicaciones. ¿Qué daños puedo causarle a mi gato si le doy atún en lata? Hablando de este tipo de atún, tenemos que decirte que pierde gran parte de sus nutrientes. Es enlatado, así que tendrá químicos y antioxidantes. Pueden ser peligrosos para el gato. Por ejemplo, tienen alto contenido de mercurio. Este mineral es muy peligroso para los gatos, resulta tóxico e interfiere con su desarrollo neurológico. Entre más grande sea el pescado, más cantidad de mercurio presentará. El atún en lata también presenta falta de nutrientes esenciales. Como ya mencionamos, está procesado, perderá dichos nutrientes para el organismo del felino. Estará libre de vísceras, espinas, entre otras cosas que son importantes para el consumo del gato, así que se perderá hierro, calcio y otras vitaminas. Pero también, el exceso de sodio va a provocar problemas de salud grave en nuestro gato, como la subida de la tensión arterial, y también sobrecargará el sistema vascular de nuestra mascota. El atún en lata también tiene una carga importante de histamina. Esto puede causar alergias alimentarias. Es una sustancia química que se presenta en algunos alimentos enlatados. Estas son las deficiencias, pero ahora hablemos de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de darle a mi gato atún fresco o cocinado? El primero y más importante es que conservará todos sus nutrientes. Y antes de dárselo, te recomendamos no solo que sea fresco, sino que lo congeles de 24 a 48 horas, así te aseguras de eliminar cualquier virus o bacteria que pueda perjudicar al felino. Pero además, va a reducir el colesterol de tu gato, ya que contiene grasas poliinsaturadas y omega-3. Esto va a regularizar la actividad del colesterol malo y evitará que se acumulen las arterias. Un beneficio más es que cuidará el pelo y la piel del felino. Ya lo mencionamos, omega-3 y omega-6 son ácidos grasos. El atún también es alto en proteínas. Sin lugar a dudas, aporta muchísimas, tanto para los humanos como para los animales. Su consumo es muy recomendado, siempre y cuando lo hagamos con moderación. Ahora es muy importante saber, ¿cada cuánto es recomendable darle atún a mi gato? Lo cierto en el caso del atún es que debe dársele de forma esporádica. No es recomendable introducirlo en la dieta diaria. Te recomendamos que lo hagas una vez a la semana y en lo posible, fresco o cocido. Recuerda, el atún en lata no es recomendable. Aún así, a veces nos resulta difícil entender cómo añadirlo a la dieta. Por eso esta pregunta será muy importante. ¿De qué forma puedo añadir el atún en las comidas de un felino? Nuevamente te decimos, ofrécelo de forma extraordinaria o esporádica, sea en forma de premio o recompensa por hacer algo bien. Si es en la comida habitual, una vez a la semana, mézclalo, para que de esta forma se acostumbre al sabor, aunque su olor es muy llamativo para ellos. Y por último, snacks. Siempre que practiques o juegues con él, o incluso estés dando un paseo en la calle, llévate trocitos de este pescado. Recuerda, no te excedas, podría ocasionarle problemas de salud. Bueno amigos, esperamos que este video haya sido informativo para ti y sepas lo bueno que es el atún, pero en qué medidas darlo a tu gato. Mejorará mucho su salud, pero también te permitirá a ti crear vínculos con él, ya que lo utilizarás como refuerzo positivo. Si te ha gustado el contenido del video, no dejes de apoyarnos con un like. También si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal, Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. ¡Hasta el próximo video!